En Jalisco los enemigos a vencer para la llamada izquierda están afuera, por lo que las descalificaciones no deben ocurrir entre los candidatos a gobernador Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano y Fernando Garza del Partido de la Revolución Democrática, según representantes federales del PRD, que niegan que Fernando Garza vaya a declinar. La pelea no está en el campo de las izquierdas, la pelea es contra el PRI y contra el PAN. Resueltas las definiciones y la estrategia, en este caso del MC y del PT, del PRD localmente, pues cada quien ha hecho su trabajo. ¡Gracias!